Bueno, señores, hay más, más y más información. Señores, hoy los parientes de Reinaldo Párez Pérez han llegado a su propia conclusión y ellos han expresado que ya sabían que Paré Pérez tenía dificultad e instinto suicida y que incluso habían buscado la asistencia para que él, pues, desistiera de esa idea. Pero no lograron, no lograron que él desistiera por completo. Y hoy, si Frido Párez Pérez es quien da las explicaciones de que su hermano mayor, Reinaldo Párez Pérez, había manifestado el deseo de terminar con su vida. Sin embargo, su familia pensaba que ya él habría superado esa idea árbol. Que ya no existía en él la idea, porque ellos le habían buscado asistencia, según narra Cifrido Párez Pérez. Reinaldo ya tenía 65 años de edad, era abogado de profesión. Y si Frido Párez Pérez estaba explicando, aquí veo la foto de él, que ellos trataron de buscarle la asistencia para que él no tuviera esa idea suicida, esa idea, esa idea de quitarse la vida. Sin embargo, ellos pensaron que ya él había superado esa idea. Él había, en cierto momento, había externado su deseo de terminar con su vida y por eso estaba en manos médicas. Pensábamos que ya había superado esa situación, pero una serie de elementos dentro de él no lo expresaba. Lo llevaron a cometer ese hecho, manifestó Cifrido Párez Pérez, que fue entrevistado en el programa El Sol de la Mañana. Agregó que hasta el momento su familia entiende que la muerte de su hermano se trató de un suicidio, aunque dijo desconocer si los resultados de la investigación arrojen otra cosa. Sobre las especulaciones en torno a la muerte del expresidente del Senado, luego de la difusión de la fotografía de su cadáver, Párez Párez Pérez indicó que el cuerpo sin vida de su hermano presentaba una herida de bala en el pecho, mientras añadió que las autoridades investigan la filtración de esas fotografías. Sobre la muerte de Reynaldo Párez, el exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Renato Párez Pérez, murió la noche de este jueves en lo que parece ser un suicidio. Vamos a esperar las investigaciones finales, pero ya la familia está consciente y confirma la primera hipótesis que es de que se trató de un suicidio, y más cuando ellos mismos dicen que ya le habían buscado tratamiento médico porque en él existía esa idea desde hace un buen tiempo. Seguimos con más.